Eli de la Cruz ha sido tendencia luego de ser subido a grandes ligas con los rojos de Cincinnati. Eli de la Cruz es uno de los mejores prospectos, no solo dominicanos, sino que es el mejor prospecto latino actualmente. Y desde su debut en la MLB, el dominicano no ha dejado de sorprender con su gran talento. Y es por eso que hoy te traigo algunos datos que quizás no conocías de Eli de la Cruz. Presentado por la plataforma de los campeones cordialito L a pura pasión deportiva. Comenzamos. LIMONADA COCO Eli Antonio de la Cruz nació el 11 de enero del 2002 en Sabana Grande de Boya, República Dominicana. Y es el menor de los nueve hijos de sus padres. Eli de la Cruz lleva el béisbol en la sangre. Desde muy pequeño comenzó a practicar este deporte y apenas a los seis años de edad, Eli ya jugaba con niños dos o tres años mayores que él. A los nueve años se fue de su casa y se mudó con su entrenador a Santo Domingo para poder concentrar toda su energía en el béisbol. Todo para ir tras una carrera de grandes ligas. Y a los diez años de edad entró a una academia de béisbol allí en Santo Domingo. Eli de la Cruz durante más de una década se dedicó a la búsqueda de una carrera como jugador profesional. Y en el 2018 decepcionado estaba pensando en darse por vencido a pesar de todo su sacrificio. Había sido rechazado por ser muy flaco y los niños de su edad ya estaban cerrados o firmados. Pero ese año lo vieron en un tryout junto a un talentoso compañero aparentemente para hacer que el otro chico se viera bien en comparación con Eli de la Cruz. Después de esa exhibición los rookies de Colorado y los Blue Jays de Toronto lo observaron pero no le hicieron una oferta pero el cazatalentos veterano de los rojos de Cincinnati Richard Jiménez le gustó lo que vio por lo que lo llamó para que hiciera una segunda exhibición en la que lo terminó de convencer y fue firmado finalmente por un bono de firma de 65 mil dólares por los rojos de Cincinnati. En el 2019 después de su debut en la Dominican Summer Lake y luego de tener una decente temporada Eli de la Cruz tenía miedo de ser votado o dejado libre por los Reds ya que los equipos liberaron a muchos peloteros pero esto no fue así y en el 2020 no pudo jugar debido a la pandemia del COVID-19 pero en el 2021 con tan solo 19 años jugando en los Estados Unidos de la Cruz causó una gran impresión por su gran talento nato y pasó de ser un prospecto más del montón a ser un prospecto de élite y codiciado por todo el mundo. Antes de continuar recuerda que Cordialito LA te da un bono de bienvenida del 30% Regístrate ahora en Cordialito LA Pura Pasión Deportiva En realidad donde explotó fue en el 2022 donde fue ascendido a AA donde tuvo promedio de 305 con OPS de 910 en 47 juegos con 28 cuadrangulares y 47 bases robadas entre los dos niveles De la Cruz fue nombrado el mejor prospecto de la MLB entre las tres ligas de clase A alta y se disparó en la liga de los mejores prospectos pasando a ser el prospecto número 4 de la MLB y el prospecto número 1 latino De la Cruz posee una fuerza increíble En uno de esos momentos increíbles antes de ser subido a la MLB De la Cruz conectó un doble que tuvo una velocidad de salida de 118.8 millas por hora y esa es la velocidad de salida más dura registrada incluyendo las ligas menores y las grandes ligas seguida de un honrón medido a 117.1 millas por hora del mismo Eli de la Cruz y en el mismo juego Toda esa fuerza y esas impresionantes habilidades las ha llevado a la MLB Su primer honrón fue un bombazo que salió a 114.8 millas por hora y además se convirtió en el quinto jugador en la historia de la MLB y registrar un doble, un triple y un honrón en los primeros dos juegos de su carrera Además, Eli ya conectó el triple más rápido de la temporada del 2023 de las grandes ligas y el segundo más veloz desde el 2020 El dominicano corrió del home a la tercera base en 10.83 segundos Algo increíble dejando a todos boquiabiertos ¿Y tú qué opinas sobre Eli de la Cruz? Házmelo saber en los comentarios Y esto fue Daniel Alberto y por si te gustó un video no olvides dejarte amigos y comentar sobre quién quieres en el próximo video Te envío un saludo y un fuerte abrazo a Daniel Brito, José Luis Escalona, David Escalona, Carlos Carrasco y Luis Pinto No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones No tenemos que agregar, nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!